Nadie sabía que existía esa mujer, nadie le vio, nadie sabía que iba a hablar con el general Madarial. Esa es una historia real, es algo real. Las tropas de Rosas venían a la ciudad de Corrientes. El general José Joaquín Gregorio Madariaga cruzó en su momento a Brasil y después volvió a la Argentina en marzo de 1843. Vivieron a casa de gobierno directo de Corrientes, donde el pueblo correntino totalmente la aceptó y aprobó para que quede como gobernador. De Buenos Aires envían a las tropas a tomar corriente y matar a los correntinos. El pueblo tenía miedo y todos fueron al general Madariado. Sucede algo que le llamamos milagro a los correntinos. Nunca nosotros vamos a ver si es la voluntad de Dios o la del hombre. Esto se aparece una señora de avanzada edad, vestida humildemente, pero en su andar, en su caminar, muy elegante, muy presentable, con ropas muy humildes. La laguna Brava, a donde estamos nosotros ahora, ciudad capital, figura a lo vivo tres leguas y cada leguas son cinco kilómetros, o sea que 15 kilómetros. Por ejemplo, avanzar en ese terreno árido todavía, lleno de distintos tipos de animales, esta mujer vino. Por supuesto, las personas que le reciben, le preguntan qué hacer. Ella lo único que contestó es que quería hablar con el gobernador. No había otra palabra que hablar. Le llevan al gobernador, por eso hablé de la fecha, para que una mujer haga todas las cosas. Y sobre todo, una mujer. El gobernador de Recibe, General Madariaga, habla con ella. Como todo profesional del arma, le interroga lo que viene a hacer. Entonces ella le dice que vinieron las tropas y que estaban descansando en Laguna Brava, donde los soldados que venían a matar a los correntinos se habían quitado la ropa, se bañaron, tenían las armas en otro lado, estaban carneando. Iban a comer, se bajaron los caballos y se azotaron todo. Este es el momento que usted tiene que atacar. Entonces el general le dice, pero lo que usted está diciendo nosotros sabemos. Lo que pasa es que este es el momento que tiene que atacar. Y tiene que atacar así en distintos lugares, le explica al general. Estaba atacando. Ahí varán dos mil quinientos hombres que venían y corriente doscientos hombres con dos cañoncitos. ¿Qué pasó? Le hace caso al general y se va. Y ahí ve que esta señora tiene razón. Bueno, este es el momento de ataque. Entonces le dice al general Madariaga que ella vaya a su plazo. De que después que finaliza esto, salimos bien, nosotros le vamos a buscar, le vamos a recompensar por servicio a la patria. ¿Qué pasó? Ataca al general Madariaga y se dispersan las tropas que venían para matar a los defensores. Entonces se tuvieron la paz. Otros los podían encontrar ni en pareja porque estaban totalmente tranquilos. Pero todo era como entregarse. Sin embargo, salían a correr todas esas cosas y murieron mucho de estas tropas. Finalizado todo, regresa el general Madariaga con víctor de todo corriente. Y él dice, bueno, llama a los oficiales de más confianza que él tiene que vayan a buscar a esta mujer. En el departamento Loma, era de la época. Buscan a esa mujer. Dos días. Nadie la conocía. Ni tampoco se enteraron que vino a hablar con el general. La víctima de La Merced fue preparada varias veces como patrona de la ciudad de Corrientes. Eso hace de que la gente interpreta que ella como madre, como patrona de la ciudad de Corrientes, protegió a los correntines. Nadie sabía que existía esa mujer. Nadie le vio. Nadie sabía que vino a hablar con el general Madariaga. Básicamente, esa es la historia real de lo que sería el milagro de Laguna Brava. No. 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 Gracias por ver el video.